Pues feliz día mundial de la libertad de prensa, aunque decir esto en España suene casi como a cachondeo. Bueno, como habéis visto en el título, la Unión Europea nos puede salvar un poquito de que este señor Pedro Sánchez deje como un páramo la libertad de prensa en España y que haga que el único diario oficial sea el país, el Pravda o el Grama de Pedro Sánchez en España. Porque ya sabéis, yo siempre digo que hay periodistas, hay pedrodistas, hay perrodistas y hay perrodaguas que son algunos de los que escriben simplemente para que Pedro Sánchez se encuentre a gusto. Están todos o en el Grupo Prisa o en Televisión Española, casi todos. En fin, y ya sabes, te lo dice este. Pero recuerde, busque, compare y si encuentra algo mejor, cómplalo. Ahora nos parece que Pedro Sánchez está haciendo un ataque que es nuevo contra la libertad de expresión y contra la libertad de prensa. Pero que el niño ya apuntaba a maneras, ya hace años que está con estas cosas. Ya en el 2019 creó una cosa que se llamaba el Comité Permanente contra la Desinformación, que era una suerte de Comité de la Verdad, una especie como de neutral, pero en público y con más recursos. Bueno, pero que ahí quedó, lo creo, supongo que tiene su director general, su gerente, su personalidad y que allí habrá colocado a una docena de personas. Pero lo cierto es que existe desde el 2019 ese Comité Permanente contra la Desinformación. Después, en el 2023, ya le dio una vuelta de tuerca más y creó el Comité contra la Desinformación de la Derecha. Es decir, una suerte de censura previa contra todo lo que dijera el PP y Vox, contra todas estas cosas. Otro chiringuito, otro comité en el que, en fin, quería atacar a la desinformación, a los bulos y a todas estas cosas. Lo curioso es que, con lo de Begoña Gómez, no ha recurrido a ninguno de estos dos organismos. Simplemente ya ha hecho una carta, bueno, ya sabéis todos lo que ha hecho esta persona y ahora ya ha aprovechado para sacar el reglamento en el que obliga a los youtubers a censarse en un registro. Bueno, de eso ya hemos hablado en varios vídeos de este canal y del de Javi Oliveira. Pero lo curioso es a dónde nos ha llevado esto. Y nos ha llevado a caer siete puestos en la clasificación mundial de países de libertad de prensa. Que lo hace un organismo tan de extrema derecha como es Reporteros Sin Fronteras, que ya te digo yo. O sea, si en una ONG como Reporteros Sin Fronteras, que es más de izquierda, vamos, que el grifo al agua caliente, si nos ha bajado siete puestos, pues ya me dirás tú cómo tienen que estar las cosas. Bueno, pues en el año 2017 estábamos en el puesto 29. El año pasado estábamos en el puesto 31 y este año hemos bajado cinco puestos y estamos en el puesto 36. Perdóname que lo lea, pero es que no me quiero confundir. Estamos en el puesto 36 en países de mayor o menor libertad de prensa. Y esto con el gobierno más inclusivo de la historia, más libertario de la historia y con todas estas cosas. Ya, pues eso, Reporteros Sin Fronteras nos saca los colores. Y ante esto y ante todas estas cosas, bueno, pues tenemos una muy buena noticia. Ya ha sido aprobado, aunque no ha sido todavía publicado en el boletín oficial de la Unión Europea, sí ya ha sido publicado el reglamento de la Unión Europea que garantiza la libertad de prensa. Y voy a contar muy por encima, porque tampoco me quiero poner pedante con el tema jurídico. Hay dos cosas que hace la Unión Europea, que son las directivas y los reglamentos. Las directivas son unos documentos que tienen que haber una transposición a la legislación nacional. Es decir, entran en vigor cuando esa directiva que te obliga a legislar en España, tú la legislas convenientemente en España y que no puede ir, la legislación española no puede ir contra esa directiva. Bien, pero necesita una transposición. Los reglamentos no, los reglamentos son de aplicación inmediata. Los reglamentos de la Unión Europea se incorporan como tal a la legislación nacional. Bueno, pues este es el caso. Este reglamento, que ya a los 20 días de que sea publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, que será publicado en breve, va a entrar en vigor, marca una serie de pautas con respecto a la transparencia en la adjudicación de publicidad y de subvenciones a los medios públicos y marca una serie de pautas sobre la prohibición de la arbitrariedad o la prohibición de ataques a la libertad de prensa en España. Y como digo, es de aplicación inmediata. Le ha venido bastante mal a Pedro Sánchez esto. Déjame comentarte que este vídeo está patrocinado por Procis, ya sabes, la marca líder en nutrición deportiva y comida saludable. No solo tienen proteínas y suplementos dietéticos, también tienen comida de todo tipo, ropa deportiva e incluso menaje del hogar. Date una vuelta por la web de Procis y ya sabes, con el código LEURO tienes un 10% de descuento en toda la web. ¿Y qué dice este reglamento de la Unión Europea? Bueno, pues entre otras cosas, en sus artículos 3 y 4 dice lo siguiente. En el artículo 4, derechos de los prestadores de servicios de medios de comunicación. Los prestadores de servicios de medios de comunicación tendrán derecho a ejercer sus actividades económicas en el mercado interior sin restricciones distintas de las permitidas de conformidad con el derecho de la Unión. ¿Qué quiere decir esto? Que no pueden ponerle ninguna restricción a los medios de comunicación que no esté contenida en la legislación europea, no en la española. En la europea. Por tanto, no puede haber ninguna ley que restrinja la libertad de prensa que no esté recogida por el derecho de la Unión. Y dice que los Estados miembros respetarán la libertad e independencia editorial efectivas de los prestadores de servicios de medios de comunicación en el ejercicio de sus actividades profesionales. Los Estados miembros, incluidas las autoridades y organismos reguladores nacionales, no podrán interferir ni tratar de influir en las políticas editoriales y las decisiones editoriales de los prestadores de servicios de medios de comunicación. Por supuesto, esto, bueno, pues es un poquito etéreo, ¿no? Y va a ser posteriormente especificado un poquito más. Pero es que el reglamento sigue. Y en el punto 3 del mismo artículo ya dice cosas un poquito más concretas, como lo siguiente. Los Estados miembros se asegurarán de que las fuentes periodísticas y las comunicaciones confidenciales son protegidas de manera efectiva. Es decir, aquí remarca que un periodista no tiene por qué revelar sus fuentes. Y es importante esto porque esto incluso vincula a los jueces. Aunque un juez le pidiera a un periodista que revele sus fuentes, no estaría obligado a hacerlo. Los Estados miembros no adoptarán ninguna de las siguientes medidas. Y aquí sí que son muy concretos. Esto no lo puedes hacer, chaval. A. Obligar a los prestadores de servicios de medios de comunicación o a su personal editorial a revelar información relacionada con fuentes periodísticas o comunicaciones confidenciales o que sea susceptible de identificarlas u obligar a cualquier persona que, debido a su relación laboral o profesional con un prestador de servicios de medios de comunicación o con su personal editorial, pudiera disponer de dicha información a o que la revele. A. Detener, sancionar, interceptar o inspeccionar a los prestadores de servicios de medios de comunicación a su personal editorial o someterlos a ellos o sus instalaciones empresariales o privadas a vigilancia o poner a dichas personas en busca y captura, todo ello con el fin de obtener información relacionada con fuentes periodistas o comunicaciones confidenciales o que sea susceptible de identificarlas o detener, sancionar, interceptar o inspeccionar a cualquier persona que, debido a su relación laboral o profesional con un prestador de servicios de medios de comunicación o con su personal editorial, pudiera disponer de dicha información o someterlas a ellas o sus instalaciones empresariales o privadas a vigilancia o poner a dichas personas en busca y captura, todo ello con el fin de obtener dicha información. C. Instalar programas informáticos de vigilancia intrusiva en cualquier material, dispositivo digital, máquina o herramienta utilizados por prestadores de servicios de medios de comunicación, su personal editorial o cualquier persona que, debido a su relación habitual o profesional con un prestador de servicios de medios de comunicación o su personal editorial, pueda disponer de información relacionada con fuentes periodísticas o comunicaciones confidenciales o sea susceptible de identificarlas. ¿Qué quiere esto decir? Que ni siquiera puede la policía ponerle una escucha a un periodista o a una fuente de un periodista. Ni siquiera pueden ponerle una escucha, pueden ponerle un troyano, pueden ponerle un micrófono en el coche, ninguna de estas cosas. En definitiva, que la Unión Europea se está tomando bastante en serio el tema de la libertad de prensa, justo en un momento en el que a Pedro Sánchez no le viene nada bien. Haremos un vídeo después, estos días en cuanto pueda, más amplio sobre este reglamento cuando sea publicado ya en el boletín oficial de la Unión Europea. Pero por fin una buena noticia. Comentarte que la semana que viene lo tengo fatal porque tengo un juicio en Reus, otro en Madrid. Estoy el lunes, llego por la noche a Reus, el martes tengo juicio allí, el martes al mediodía estaré en Barcelona, el miércoles estaré todo el día en Valencia y el jueves tengo un juicio por la mañana en Madrid, así que no sé cómo me las voy a ingeniar para sacar vídeos. En todo caso los haré sin edición porque no me va a dar tiempo a editarlos, con la GoPro y con un sonido probablemente francamente mejorable. Desde aquí ya os pido disculpas, pero bueno, sabéis que esta es mi afición, pero mi trabajo es el de abogado y en esas cosas pues hay lo que hay. Darte las gracias si has dado like al vídeo y si estás suscrito al canal, si no, pues no te doy las gracias. Que te suscribas, leñe, que no cuesta nada, que simplemente tienes que pinchar ahí abajo y activar las notificaciones para no perderte ninguno de los futuros vídeos. Gracias a los que me apoyáis por Bizum, me mandáis unos mensajes muy chulos que me gustan muchísimo, muchísimas gracias. Además, sabéis que el Bizum llega al 100% al creador, que no se queda la mitad como YouTube o como otros que se quedan con la mitad de lo que donáis. Así que muchísimas gracias a los que me apoyáis por Bizum, muchas gracias a los que me apoyáis por Twitch, a los que donáis Bits, a los que donáis suscripciones, muchísimas, muchísimas gracias. Y sobre todo, muchas gracias a los miembros del canal. Sabéis que todas las semanas hacemos un directo con Cristina, así que con Fran Cuesta, que nos reímos muchísimo. Esta semana a lo mejor lo hago en Valencia con Cristina, el directo para miembros. Así que ya sabéis, muchas gracias a todos, un saludo y hasta mañana. Gracias a todos.